A ver, lo que viene ahora, y te lo están diciendo los mercados, te lo voy a mostrar dentro de un rato, que lo están diciendo en el mundo, es el default. ¿Te acordás del default? Vamos a ver cuánto debía el país en 2015 y cuánto debe ahora. En 2015, la deuda que tenía Argentina representaba el 35% del Producto Bruto Interno. Ahora representa el 82%. ¿Con cuánto caímos en default? ¿Con cuánto caímos en default con De La Rúa? Con el 69% en 2001 caímos en default. Ahora estamos en el 82%. Mirá, el plan de Macri terminó el día que fue al FMI. Repito, el plan de Macri terminó el día que fue al FMI. Porque fue al FMI para financiar la fuga de la guita de él y de los amigos porque el negocio había terminado. Cambiemos, solo fue un negocio. Solo se trató de un negocio. Estos dos años y medio fueron un enorme negocio. Primero le pagaron a los fondos buitres. Y una vez que le pagaron a los fondos buitres, entonces podían disponer de los dólares. Y empezó el negocio de los dólares. Y además empezaron el negocio de las LEVAC. Entonces tenían también el negocio de los LEVAC. Pero ese negocio se terminó. Entonces lo que quieren hacer es llevarse la guita afuera como siempre, pero no hay dólares. Entonces ¿qué hacen? Le piden dólares al FMI y con eso financian su propia fuga. Porque el negocio terminó. Solo se trataba de un negocio. Cambiemos, siempre fue, y te lo dije desde el primer día cuando te dije que no tenían un plan económico, sino un plan de negocios. Cambiemos, solo fue un enorme, un gigantesco negocio.